Han pasado ocho meses de su gobierno y el presidente Gustavo Petro ya sacó de su gabinete ministerial diez ministros. Este miércoles hubo un remesón en su gabinete después de que los partidos de la U, Conservador y Liberal, se negaran a votar la reforma a la salud. Salieron siete ministros que se suman a los tres que ya habían salido, Alejandro Gaviria en Educación, Patricia Arisa en Cultura y María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte. El mensaje de que se rompió la coalición mayoritaria de gobierno en el Congreso, conformada por los partidos de la U, Liberal y Conservador, por parte del presidente Gustavo Petro es ambivalente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el presidente muestra haber endurecido su discurso, cambiando a siete de sus ministros, trayendo gente de su confianza y mucho más afín a su ideología, el presidente envía un mensaje diferente, al cambiar a la ministra Carolina Corcho del Ministerio de Salud, ministra que había sido catalogada por los partidos como un obstáculo para sacar adelante la reforma de esta cartera. El reemplazo de Carolina Corcho, el nuevo ministro de Salud designado, Guillermo Alfonso Jaramillo, llega con un discurso mucho más conciliador. Él fue exsecretario de Salud en la alcaldía de Gustavo Petro y dice que está dispuesto a buscar un punto intermedio con los partidos. En resumen, el presidente Gustavo Petro apuesta duro en política, endurece su discurso, pero mantiene la mano tendida a los congresistas para negociar. Como dijo el ministro de Interior designado, Luis Fernando Velasco a Noticentro 1, CMI, negociar ha sido que buscarlos uno a uno en el Congreso. El uno, como tú.